Creo que hace un rato, y espero que no lo suceda a nadie, he sido hackeado, hackeado por personas inescorpulosas, yo estaba trabajando de lo más normal y pasó a Luceno Gorosito de Argentina. Hola, muy buenas a todos, sé que hay gente, en alguna parte cuando vi este encubrimiento y me lo hubiese, entonces Team Youtube en Twitter la llevan, la llevan para estos temas y vean todo lo que ha pasado y a otros grupos también para que no les suceda, contáctenlos, es mucho más rápido, no sé por qué, por Twitter contestan mucho mejor que en Gmail a su porte, no lo entiendo, pero desde ya me arriesgo Team Youtube a través de este video, devolviendo el canal y todo lo que ha pasado en estos días, días, ya van más de 10 días, sin alerta sospechosa ni nada, a cuenta de recuperación, a cuentas de mismo canal, cualquier cosa, muchas, pero muchas gracias, así que, lo importante es que después de mandarles los mensajes, que mandaron los correos desde el día 26 y 23, fueron puros días de entregarles, porque Youtube para crear tu cuenta, o por crear, y Team Youtube, por favor, muchas gracias a todos ustedes, en más de 10 años con ustedes, los bancos del estado y recuperaron el canal, no saben y que llegamos a este punto para tu satisfacción de haber logrado de vuelta el canal, muchas, pero muchas gracias, acá y están en la cuenta, volvemos a lo mismo y también por lo mismo se ha recuperado, también por lo mismo y seguimos, así que, muchas gracias a todos ustedes, a quienes siguen el canal, esperemos que lleguemos a los, después de esta tragedia de hace algunos días, sigamos lo mismo, contacten a Team Youtube en Twitter o también en la respuesta que iremos viendo, a los dos, el canal se ha recuperado y eso me llena, me llena, me llena, me devuelve el alma, el corazón, todo y que a cualquiera le puede suceder, no sé, no sé por qué diablo le pasa a un, a los cheleros, nos odian, nos denigran, no sé, no sé, pero seguimos, 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 vamos a tratar de seguir con el apoyo conmigo y le mando un cordial abrazo a Cristian Cabrera Mendoza de Arequipa Perú, a Red BDC, que también estamos ahí, a Daniel Molina, a Daniel Lobos, a Luis Maturana de Codelco, de José Luis Salvatierra, a todos los amigos que están siempre en conjunto conmigo, en el canal, está recuperado el canal nuevamente, así que haremos grandes cosas, se vienen nuevos cambios a través de esto y que esto no para, no para, no me han cortado las manos, no me han, contó con el equipo de YouTube de Twitter, como lo ven, hicimos una publicación y que esto es colaboración, colaboración, lo que mueve DIM, lo que DIM implica a las personas, así que nos vemos próximamente, muchas gracias, y espero que nos apoyen, lleguemos a la meta, a los 6.000, a la placa, y los abriré en conjunto, tanto para su segundo país. Soy Jaime Comendecado, el BIM, de Chile, para todos ustedes, deseándoles la mejor y gracias, y próximo video de capacitación, nos vemos próximamente. Muchas, muchas, me devolveron el alma, todos ustedes, por el apoyo, muchas gracias a, que les da la consiguiente. Ustedes aprendan y siguen aprendiendo, en temas, hay que estar, BIM, o no, colaboración, que lo iremos viendo en próximos videos, les guárdase, su contraseña, cambien su contraseña cada tres meses, cada una semana o dos semanas, y irán tranquilamente, en sus proyectos. El robo de imágenes está a la orden del día, así cuando creé mi grupo de Facebook, así que, no me queda nada más que decir, deseándoles las mejores gracias, éxito, como siempre, y nos veremos, hasta donde la vida, no, lo permita, y continuar, con todos ustedes. Soy Jaime Comendecado, el BIM, de Chile, para todos ustedes, y espero que les dejen su buen like, y que lleguemos en conjunto a los 100.000 suscriptores que la meta, con el apoyo de ustedes, obviamente, no es una... banalidad, hoy estoy muy tocado en el tema de que te han pegado muy fuerte, que te han robado años, de un canal de años, de entregarle conocimiento a todos ustedes, o a cualquiera, y no es la intención, y le pedí dinero a cambio, y que te llegue de esta forma, malintencionada, de esta forma. Quiero ser siempre, siempre he tratado de ser lo más sincero posible, en largos años, quizá no sea el mejor gráfico, no sea la mejor inclusión, no sea el mejor gráfico, la mejor miniatura, de nada, pero que espero que le sirva en algún momento. Les pido, deseándoles las mejores gracias, felicidades al día de la mujer, en su día, y a la que factura, les deseo un cordial abrazo, y a las tóxicas, que no le han dado ningún saludo, a nadie, no se lo van a dar, por ningún motivo, se acuerdan con el comentario del video de Chile, para todos ustedes. Muchas gracias, por todos, estamos de vuelta, y con, mayor plus, mayor plus, para todos ustedes, y me pueden contactar, como siempre, así como lo dice el canal. Como siempre, disponible, tanto para su ciudad o país, recambio y compendecado, el Big Manager Chile. Continuamos hasta donde la vía lo permita, y nos veremos en el próximo video. Muchas, pero muchas gracias.